¡Hola amigos! Muy buenos días, tardes o noches. Antes que nada, bienvenidos a este subcanal, YouTube Entertainment. Como sabían, la finalidad de este canal era subir películas, pero por cosas del copyright y nuestro querido YouTube las bloquea, y aún no he encontrado cómo evitarlo. Dado este problema, he optado por subir trailers de las películas o series que deseo compartirles, y con ellos un link desde Mediafire para que lo puedan descargar, ya sea la película o la temporada completa de la serie. Si alguien puede darme algún consejo para evitar el copyright y que no bloquee los videos YouTube, háganmelo saber en los comentarios, por favor. En esta ocasión, les presento la película Franco Tirador, con la leyenda Chris Kale. Sin más que decir, ¡comencemos! ¿Le sorprendería si le digo que la marina le acredita más de 160 muertes? Más de 2 kilómetros Chris, era imposible ese tiro. Si lo tienes, dispara. Blanco chico, falló chico. Va por Vigols.